Le vamos a dejar un temita que hemos grabado en la época donde era solista como Iván Gonzalo, se llamaba El yerbatero Merece sufrir, si es un pareja lo dejo Tengo toda clase de brebajes, plantas medicinales las he traído desde muy lejanos bosques hasta aquí Soy yerbatero, vengo a curar su pan de amores soy el que quita los dolores y habla con los animales dígame de qué sufre usted y yo le tengo un brebaje que le devuelven todo y lo pone bien, 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 bien si hoy tu señor lo deja a su mujer juntos en él la pomadita deja ver y para la señora que el marido ha sido infiel y no se cree que le vamos a irnos a también Soy yerbatero, vengo a curar su pan de amores soy el que quita los dolores y habla con los animales dígame de qué sufre usted y yo le tengo un brebaje que le devuelven todo y lo pone bien, 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 bien bien, bien, bien si hoy tu señor lo deja a su mujer juntos en él la pomadita deja ver y para la señora que el marido ha sido infiel no se preocupe pero que se lo hace también bien, 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 bien bien, bien, bien si hoy tu señor lo deja a su mujer juntos en él la pomadita deja ver y para la señora que el marido ha sido infiel y no se preocupe pero que se lo hace también yerbatero papá buen sal börja appá ¡Soy el bandero!